El presidente Guillermo Lazo vetó totalmente el proyecto de ley de reformas a la ley de la Contraloría, ya que lo discutido en la Asamblea no cumple con los parámetros para cubrir vacíos legales. Hubo reacciones en el Parlamento. En términos sencillos, el presidente de la República, Guillermo Lazo, en calidad de colegislador, consideró que el proyecto de ley de la Contraloría General del Estado no cumplía con las expectativas. Por eso tomó la decisión de dejar sin efecto la aprobación de esa norma. No es justamente una respuesta que pueda resolver en estos momentos la realidad y necesidad que tiene en este sentido la Contraloría. Hemos visto que estos vacíos, lamentablemente, no solo están en la Contraloría, también están en otras instituciones del Estado. Yo creo que debe poner un poco en orden el tema de la institucionalidad. El mandatario efectuó una observación total al proyecto. Es decir, en un año el Parlamento no podrá analizar una propuesta similar. Como Banca de Izquierda Democrática, incluso estamos analizando a la interna todos los datos que ha manifestado el presidente. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, explica que en el proyecto los legisladores proponían un mecanismo para designar al reemplazo del Contralor General del Estado si se ausenta de forma definitiva, como sucedió con Carlos Pollitt y Pablo Sely. pueda ser el Contralor definitivo, designado, que haya quedado en segundo lugar del último concurso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana. Los legisladores del oficialismo dicen que buscarán la forma de estructurar una propuesta que cumpla con los parámetros legales y cierre los vacíos que existen. Cristian Hidalgo... Aplausos... Aplausos... Gracias.